...y árboles de pino, perdón, perdón, nos está haciendo mucho humo. Ahí están abriendo el candado. Pinos que están en el bosque atrás, claro, ahí están rompiendo el candado para que pueda acceder el bombero. Hay dos bomberos que se encuentran al comando de la situación, el carro está por un costado, aún no puede acceder y están buscando la manera más fácil y segura de acceder al lugar de las llamas. Al interior del bosque no se ve, pero las llamas siguen propagándose.